Cuando yo asumí la candidatura presidencial para el 14 de abril que muchos creían que no la iba a asumir a mí prácticamente la candidatura me la dieron mire, ahí tiene un trapo trapo viejo agárralo, lo quiere nadie quería el trapo hay algunos compañeros que yo le dije échale pichón tú pues échale, échale yo te apoyo no, no, no el trapo es tuyo el trapo, chico si eso te corresponde a ti vale, ese es tuyo y pues no lo agarras tú bueno, échale pichón tú te apoya, tú eres más arrecho que yo ¿no? no quisieron pues si lo acepté lo acepté por mí lo acepté por el país por la gente no solamente que tiene esperanza en uno sino también los que se sienten desamparados no lo es no lo deseo no lo deseo no lo deseo no lo deseo Gracias.